Peter Henke, Premio Nobel de Literatura 2019, hoy en Literatura para Oír. Autor de teatro, novela, poesía y ensayo, también traductor, guionista y director de cine, el austríaco Peter Henke ha sido premiado con el Nobel de Literatura en 2019. Su obra, experimental e introspectiva, ha marcado un giro en la narrativa y en el teatro escritos en alemán. De su ensayo, El lugar silencioso, unas páginas. Hace mucho tiempo leí una novela del escritor inglés A. J., Archibald Joseph, si no me equivoco, Cronin, en una traducción alemana que llevaba por título Las estrellas miran hacia abajo. Era un libro bastante gordo, pero ni el autor ni su historia, que en aquel momento me llegó del todo y me entusiasmó, son el motivo por el cual ahora apenas pueda acordarme de unos pocos detalles. Lo que recuerdo de la novela, junto con las estrellas que miran continuamente desde arriba, es esto. Una región minera de Inglaterra y la crónica de una familia de mineros que pasa hambre, una historia que alterna con la de unos propietarios adinerados, si no me equivoco. Mucho más tarde, al ver la película de John Ford, Qué verde era mi valle. Como por arte de magia, en el buen sentido de la palabra, desfilaron ante mis ojos las imágenes de los rostros y los paisajes. De tal modo que, aunque yo lo sabía muy bien, no se trataba de una versión cinematográfica del How Green Was My Valley, de Lewellyn, sino del Las estrellas siempre miran hacia abajo, de Cronin. Y esto, que de esta epopeya de las estrellas que miran desde arriba, sólo me ha quedado un único detalle. Pero éste me ha estado persiguiendo hasta el día de hoy, y es además el que constituye el punto de partida de mis rodeos y mis circunvalaciones en torno al lugar silencioso. Como eufemística, e irónicamente se llama en alemán al inodoro, y a los lugares silenciosos, y consecuentemente, a partir de aquel detalle, tiene que empezar el ensayo sobre esta cuestión. Ya sea en mi memoria o en mi imaginación, aquel detalle cuenta lo siguiente. Uno de los héroes, de las estrellas, miran hacia abajo, me parece que son dos, y ambos niños, y luego adolescentes, hijos de una casa de gente rica uno, y de una casa de gente pobre el otro. Ha cogido la costumbre de ir al servicio, al retrete, sin tener necesidad de ello. Y además esto ocurre siempre que está harto, que se ha cansado, de la compañía de los otros, de los adultos, de la familia, siempre que aquella se convierte para él en una carga, en una tortura. Se encierra en el retrete, como su nombre indica, para dejar de oír la cháchara, y se queda allí por más tiempo del que es normal. La historia, o bien esto es ahora la narración de lo que cuenta la historia, quiere que sea el descendiente de los ricos el que se siente atraído por el lugar silencioso, y que este lugar esté lejos de todos los salones y estancias de la casa señorial, y que el muchacho no haga allí otra cosa que escuchar el silencio que allí reina. Y es bastante probable que no sea tanto la historia, la novela, como la narración de lo que ésta cuenta, lo que haga ahora que el joven héroe, en el encierro y en la lejanía de los más próximos, tenga una imagen, y también un sentimiento, a la cual y al cual el libro debe su nombre. Allí las estrellas no miran desde arriba. Su lugar silencioso no tenía techo, estaba abierto al cielo. También para mí, aquí, el lugar silencioso tiene una historia, una historia que difiere en algunas cosas, pero comparable precisamente a la que partiendo de aquella acabo de contar. Una historia que a la vista del lugar, que ni siquiera es monótono, tiene una viva pluralidad. Esta historia es lo que yo, ahora, y no de un modo exhaustivo, quisiera intentar seguir guardando un cierto paralelismo, y con el contrapunto de esbozos de historia e imágenes que éste y aquel me han hecho llegar. Fue en el umbral entre la infancia y la adolescencia cuando el lugar silencioso empezó a significar algo para mí, algo más allá de lo acostumbrado y habitual. Cuando hoy, aquí, junto a mi mesa de trabajo, tan lejos de las regiones de la infancia como de la infancia misma, quiero evocar los váteres de después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín Este, en Niederschehausen, luego en Pankov, y luego el retrete de la casa de mi abuelo, una casa de campesinos al sur de Carintia. Solo me vienen a la mente unas cuantas imágenes, de la gran ciudad ni una. Y además, y sobre todo, yo no existo en ellas, ni como niño, ni como ser humano. En ellas falta un yo, o falto yo mismo. Estas imágenes carecen de ser. Solo lo acostumbrado, los fajos, más o menos gruesos, de periódicos, cortados convenientemente con la mano, agujereados y sujetos por una cuerda, colgando de un clavo en la pared de tablas de madera, con la variante de que los recortes estaban escritos casi siempre en esloveno, del semanario Veznik, el mensajero al que estaba suscrito el abuelo. El pozo, que desde el agujero para sentarse, descendía verticalmente en dirección al estercolero, que formaba parte del establo del ganado que había abajo. ¿O no será que llevaba más allá a una especie de fosa séptica? Con la particularidad de que aquel pozo era de una longitud inhabitual, o por lo menos al niño que era yo entonces se lo parecía. Al encontrarse, como se encontraba el retrete en el primer piso de una casa de campo, que estaba en medio del pueblo, construida sobre una pendiente muy pronunciada, al estar al final de una larga galería de madera, en el paso de ésta al granero, a la vez parte, o ángulo de éste, así como de la galería sin que nada llamara la atención en absoluto, porque tenía el mismo color gris, debido a la intemperie, que las tablas de la galería y los tablones de la era pasaba totalmente inadvertido como lugar especial, ni siquiera como cobertizo, y no digamos como retrete, sobre todo porque en la puerta no estaba el corazón, que es más o menos habitual en el país, y además porque la puerta tampoco era reconocible como tal puerta, solo aparecía como pared de tablas que sobresalía un poco entre la galería y la era. A los ojos de uno, que no fuera del país, podía ser tal vez el hueco donde se guardaban las herramientas de carpintería del abuelo. Sin embargo, raras veces había visitas en la casa. Todo lo más, una vez al año, el representante regional de la Compañía General de Seguros, las Asicurazioni Generali, y para éste, en el caso de que se hubieran producido daños por un incendio o por la caída de un rayo, un espacio como éste hubiera sido insignificante. Lo que, de un modo u otro, llamaba la atención era hasta qué punto aquel retrete rural estaba lejos de todo lo demás, en el día a día, así como en las fiestas. Era difícilmente imaginable que en el pueblo esloveno de Staravara, a diferencia de lo que ocurría en las pequeñas aldeas con mercado que había abajo en el llano, la gente hiciera sus necesidades en público, como se ve, por ejemplo, en algunos cuadros holandeses del siglo XVII. Pero ahora, de aquel lugar silencioso me llama la atención también algo especial. La luz que había en aquel pequeño cobertizo, incluso los dos tipos de luz, sin interruptor naturalmente, y no sé cómo, por la noche, aquella familia de tantos miembros podía encontrar aquel lugar recorriendo la galería, oscura como estaba. ¿Con una lámpara de petróleo? ¿Una linterna de mano? ¿Una vela? ¿A tientas? La primera de las luces, la de arriba, estaba, por decirlo así, donde debía estar. ¿Cómo llegaba a través de las hendiduras del cobertizo de madera? No, el abuelo tenía la suficiente profesionalidad como para que, al armar aquel cobertizo, dejara espacio para, aunque fuera una sola hendidura. Era una luz que más bien penetraba a través de la madera y desde la madera misma, como filtrada, puntiforme y atravesando los agujeros que apenas tenían el tamaño del ojo de una aguja, de los puntos más o menos redondos que dejaba la rama del árbol aserrada para convertirla en tablas, las cuales, en un medio seco como aquel, quedaban quizás más reducidas que el mismo tronco del árbol. Extraña luz indirecta aquella, como no la había en ninguna otra parte de la casa. Indirecta, es decir, sin que hubiera ninguna ventana y, en cambio, más material. Una luz que te rodeaba, por la cual uno, en el lugar silencioso, se encontraba rodeado. ¿Uno? Yo. Así que ya entonces estaba yo allí. ¿Y la segunda de las luces? La que al mirar hacia abajo por el largo pozo vertical había en el sector del montón de estiércol, como si dijéramos en las profundidades. Es esta una luz que sube pozo arriba. Por favor, no esperéis ningún, junto con el mal olor, ningún recuerdo de éste, ni hablar de tal cosa. No sube hasta el que mira por el agujero, hasta mí, sino todo lo más hasta media altura del pozo. No. Ni siquiera hasta ahí. Apenas llega hasta la altura de una abrazada y concentrada allí abajo. Es un brillo de una materialidad completamente distinta del brillo que rodea al que está arriba mirando. Un brillo intensificado probablemente por el gran amarillo de la paja que en aquella profundidad se mezcla con el estiércol del ganado y que hace plásticas las paredes interiores del pozo siguiendo la forma de éstas, el círculo, geometría viviente natural. Como sea y sea cual sea la razón, a diferencia del joven héroe de las estrellas miran hacia abajo de Cronin, yo en mi infancia no necesité ni una sola vez el váter como lugar para retirarme. Hoy en Literatura para Oír estamos leyendo al Premio Nobel de Literatura 2019 Peter Hanke, escritor austríaco. Ahora de su breve carta para un largo adiós que explora conflictos, traumas y temores que se anclan en el pasado del protagonista quien está de viaje en Nueva York estas páginas. Jefferson Street es una tranquila calle de Providence. Bordea la zona comercial y desemboca recién en el sur de la ciudad donde ya se llama Norwich Street en la salida hacia Nueva York. De vez en cuando se ensancha en pequeñas plazas donde crecen hallas y arces. En una de estas plazas la Wayland Square hay un gran edificio al estilo de las casas de campo inglesas el hotel Wayland Manor. Cuando llegué ahí a fines de abril el conserje tomó junto con la llave una carta del casillero y me entregó ambos. Ante el ascensor abierto en el que ya esperaba el ascensorista rompí el sobre que por lo demás apenas si estaba pegado. La carta era breve y decía estoy en Nueva York por favor no me busques no sería lindo encontrarme. Hasta donde puedo recordar estoy como hecho para el pánico y el susto. Las pilas de leña yacían muy desperdigadas afuera en la granja silenciosamente iluminadas por el sol después de que me llevara a la casa de los bombarderos norteamericanos. Las gotas de sangre brillaban en las escaleras laterales de la casa donde los fines de semana se carneaban liebres. Un atardecer mucho más horrible por no ser noche aún anduve a los tumbos los brazos balanceándose ridículamente por el bosque ya apagado del que sólo relucían los líquenes de los primeros árboles frenándome de vez en cuando para gritar algo en voz lastimeramente baja por el pudor hasta que al final cuando el espanto ya no me dejó sentir vergüenza bramé desde el fondo de mi alma hacia adentro del bosque llamando a alguien que amaba y que había entrado ahí a la mañana y aún no había salido y otra vez yacían muy desperdigadas por la granja incluso adheridas a los muros de la casa bajo la luz del sol las suaves plumas de las gallinas escapadas. Entré al ascensor y mientras el viejo negro me decía que tuviera cuidado al pisar tropecé con el suelo apenas elevado de la cabina el negro cerró la puerta del ascensor con la mano y además corrió una reja después puso el ascensor en movimiento con una palanca junto al ascensor para pasajeros debía haber uno de carga pues mientras subíamos lentamente nos acompañó al lado un tintineo como de tazas apiladas que permaneció igual durante todo el viaje levanté la vista de la carta y observé al ascensorista que estaba con la cabeza gacha en el rincón oscuro junto a la palanca sin mirarme su camisa blanca era casi lo único que relucía desde el uniforme azul oscuro de pronto como me pasa seguido cuando estoy con otras personas en un cuarto y nadie habla durante un tiempo estuve completamente seguro de que el negro se volvería loco al instante siguiente y se me tiraría encima saqué el diario del abrigo que había comprado por la mañana antes de salir de Boston y traté de explicarle a la ascensorista señalando los titulares que por la reciente apreciación de algunas monedas europeas respecto del dólar no me quedaba más opción que gastar todo el dinero que había cambiado para el viaje porque al cambiarlo de nuevo en Europa recibiría mucho menos a modo de respuesta el ascensorista señaló la pila de diarios debajo del asiento del ascensor sobre el que estaban las monedas que había recibido por los que ya había vendido y me indicó con la cabeza los ejemplares del Providence Tribune debajo del asiento llevaban los mismos titulares que mi ejemplar del Boston Globe aliviado de que el ascensorista me hubiese seguido la corriente busqué en el bolsillo del pantalón un billete que pudiera deslizarle inmediatamente después de que apoyara la valija en la pieza pero en la pieza sostuve de pronto un billete de 10 dólares en la mano lo pasé a la otra mano y sin sacar el fajo de dinero del bolsillo busqué un billete de un dólar palpé un billete y se lo alcancé directamente desde el bolsillo al ascensorista era un billete de 5 dólares y el negro cerró el puño sobre él enseguida todavía no pasó el tiempo suficiente desde que estoy de nuevo acá dije en voz alta cuando me quedé solo fui con el abrigo al baño y miré más al espejo que a mí mismo luego vi unos pelos atrás sobre el abrigo y dije en ese micro se me deben haber caído los pelos asombrado me senté sobre el borde de la bañera porque era la primera vez desde chico que había empezado a hablar solo pero el chico hablaba en voz alta para inventarse una compañía mientras que yo no podía explicarme mi soliloquio acá donde en principio quería mirar en vez de participar tuve que reírme para adentro y al final como loco de la alegría me pegué con el puño en la cabeza por lo que casi resbalo adentro de la bañera el piso de la bañera estaba revestido de un lado al lado de tiras anchas y claras que parecían apósitos y debían evitar los resbalones entre la visión de esos apósitos y la reflexión sobre los soliloquios enseguida se estableció una coincidencia tan incomprensible que dejé de reírme y volví a la habitación delante de la ventana quedaba un extenso parque con pequeñas casas se erguían altos abedules las hojas en los árboles eran aún pequeñas y el sol brillaba a través de ellas subí la ventana arrimé un sillón y me senté apoyé los pies sobre el radiador que conservaba un poco de calor de la mañana el sillón tenía rueditas y anduve rodando para un lado y para otro mientras miraba el sobre era un sobre de hotel de color celeste en el reverso estaba impreso Delmonicos Park Avenue at 59th Street Nueva York pero el sello del dorso decía Filadelfia la carta había sido despachada desde allí hacia cinco días por la tarde dije en voz alta al ver las letras PM en el sello ¿de dónde sacó el dinero para viajar? pregunté tiene que andar con mucho dinero encima una pieza ahí cuesta seguramente 30 dólares conocía el Delmonico sobre todo de los musicales entraba gente del campo bailando desde la calle y comía con torpes modales en compartimientos cerrados por otro lado no tiene sentido del dinero en todo caso no el normal nunca se liberó del placer del trueque de la niñez y por eso el dinero sigue siendo para ella un medio de trueque la pone contenta todo lo que pueda gastarse fácil o al menos canjearse rápido y con el dinero tiene las dos cosas en una gastar y canjear miré tan lejos como pude y observé una iglesia a la que el vapor de una fábrica de algodón hacía apartarse aún más según el plano de la ciudad debía ser la iglesia bautista la carta estuvo mucho tiempo en camino dije ¿se habrá muerto entre tanto? una tarde busqué a mi madre sobre un alto peñasco de vez en cuando se ponía melancólica y yo creía que si no se había tirado simplemente se había dejado caer parado sobre la roca miraba el sitio abajo donde ya empezaba a hacerse de noche no vi nada especial pero un par de mujeres que andaban juntas y habían apoyado las bolsas de las compras como después de un susto y a las que se sumó otra persona me hicieron buscar de nuevo retazos de ropa en las salientes de la piedra no pude seguir abriendo la boca el aire me lastimaba todo en mí se había hundido profundamente hacia el interior a causa del miedo luego se encendió abajo el alumbrado público y algunos autos andaban ya con los faros prendidos sobre el peñasco todo estaba en silencio solo los grillos seguían cantando yo pesaba cada vez más también en la estación de servicio a la entrada del lugar se encendieron las luces y todavía estaba claro la gente en la calle caminaba más rápido mientras iba y venía con pasos pequeños por la punta de la roca vi que entre ellos alguien se movía muy despacio y en eso reconocí a mi madre que en el último tiempo hacía todo con mucha lentitud tampoco cruzó la calle en línea recta como de costumbre sino que la atravesó con una larga diagonal rodé con el sillón hasta la mesita de luz y pedí comunicación con el hotel doménico en Nueva York recién cuando mencioné el apellido de soltera de Judit la encontraron en el registro hacía cinco días que se había ido sin dejar una dirección donde remitirle la correspondencia en su pieza había quedado de hecho una cámara de fotos ¿debían enviarla a su dirección en Europa? respondí que al día siguiente iría a Nueva York y buscaría el aparato yo mismo sí repetí después de cortar soy el marido para no tener que volver a reírme solo rodé rápido hacia la ventana otra vez sentado me quité el abrigo y repasé los cheques de viajero que había cambiado por efectivo ya en Austria porque se hablaba mucho de robos el empleado del banco había prometido volver a tomarme los cheques a la misma cotización pero la liberación del tipo de cambio debía eximirlo de su promesa ¿cómo voy a gastar acá los tres mil dólares enteros? me pregunté de pronto me propuse vivir con este dinero del que solo por capricho había cambiado tanto de la forma más indolente y enajenada posible llamé de nuevo al hotel del Mónico y pedí una pieza para el día siguiente como no había ninguna libre le pedí al conserje siguiendo una ocurrencia que me consiguiera una pieza en el Waldorf Astoria pero me interrumpí y pensando en Scott Fitzgerald que había estado ahí varias veces y cuyos libros estaba leyendo justo en ese momento le pedí una pieza en el hotel Algonquin de la calle 44 ahí sí quedaba una libre después mientras dejaba correr el agua en la bañera se me ocurrió que Judit debía haber sacado el resto del dinero de mi cuenta no debería haberle dado un poder dije aunque en realidad no me importaba de hecho me divertía y estaba curioso por cómo seguiría pero fue sólo un momento porque la última vez que la había visto una tarde toda estirada sobre su cama no se le podía hablar levantó la vista de una forma que dejé de caminar hacia ella porque ya me era imposible ayudarla me senté en la bañera y terminé de leer El gran Gatsby de Scott Fitzgerald era una historia de amor en la que un hombre se compra una casa en una bahía sólo para cada anochecer ver encenderse las luces en una casa al otro lado de la bahía donde la mujer amada vive junto a otro hombre así de obsesionado como estaba el gran Gatsby por su sentimiento así de pudoroso era sin embargo mientras que la mujer se comportaba con mayor cobardía cuanto más urgente y desvergonzado se hacía su amor y sí dije por un lado soy pudoroso por el otro en lo que se refiere a mis sentimientos por Judit soy cobarde siempre sentí vergüenza de abrirme ante ella cada vez se me hace más claro que mi predisposición al pudor al que siempre me ha aferrado por creer que me salvaba de tolerar cualquier cosa se convierte en una especie de cobardía cuando es la medida de mis sentimientos amorosos el gran Gatsby era pudoroso solo en los modales del amor con el que estaba obsesionado era cortés tan cortés y desconsiderado como él quisiera ser yo si es que ya no es demasiado tarde para eso durante un tiempo estuve tirado en la cama sin poder pensar en nada por un instante fue algo doloroso después me pareció agradable no me dio sueño sino que quedé en blanco a cierta distancia de la ventana escuchaba de vez en cuando un pequeño ruido como un estallido y un crujido al unísono seguidos de las exclamaciones y los gritos de los estudiantes que jugaban al béisbol en el terreno de la Brown University me levanté lavé un par de medias con el jabón del hotel y bajé a pie hasta el hall de entrada el ascensorista estaba sentado sobre un banquito al lado del ascensor la cabeza apoyada en las manos salí del edificio era casi de noche y los taxistas que hablaban entre sí de auto a auto en la plaza me dirigieron la palabra cuando pasé delante de ellos una vez que estuve más lejos noté que las pocas ganas de contestarles siquiera con un gesto retrospectivamente me causaron satisfacción es mi segundo día en Estados Unidos dije bajando de la vereda a la calle y de vuelta a la vereda ¿habré cambiado ya? sin quererlo eché un vistazo por sobre el hombro al caminar y luego miré con verdadera impaciencia mi reloj así como a veces algo leído me ponía ansioso por vivirlo enseguida yo mismo ahora el gran Gatsby me llamaba a transformarme de inmediato la necesidad de ser distinto a como era de pronto se me hizo física como una pulsión pensé en cómo podía mostrar los sentimientos que el gran Gatsby había hecho posibles en mí y también en cómo implementarlos sobre mi entorno eran sentimientos de afecto atención serenidad y felicidad y sentí que iban a desterrar para siempre mi predisposición al espanto y al pánico eran aplicables nunca más me resecaría de la angustia pero ¿dónde estaba el entorno en el que al fin mostrar que podía ser distinto? por el momento había dejado atrás el viejo ambiente en este entorno extraño aún no estaba capacitado para ser más que alguien que usa las instalaciones públicas que camina por las calles anda en micro vive en hoteles se sienta frente a la barra de los bares tampoco quería aún ser más porque para eso debería haberme dado importancia creía haberme quitado para siempre la presión de en todas partes primero darme importancia para así ser digno de la atención de los demás y sin embargo así de intenso como era el impulso por mostrarme atento y abierto hacia el entorno así de rápido esquivaba ahora a todos los que se me cruzaban en la vereda indignado ante cualquier cara distinta con el viejo asco por todo aquello que no fuera yo mismo aunque una vez mientras seguía bajando por la Jefferson Street pensé involuntariamente en Judit a quien volví a ahuyentar exhalando y apurando unos pasos mi conciencia permaneció vacía de personas y yo ardiendo hasta la médula con una furia que casi se convirtió en sed de sangre porque no podía dirigirla ni contra mí mismo ni contra cosa alguna caminé por algunas calles laterales los faroles ya estaban encendidos y el cielo se mostraba muy azul el pasto bajo los árboles brillaba con el reflejo del sol ya puesto de los arbustos en los jardines delanteros caían las flores al piso en otra calle se cerró la puerta de un auto grande norteamericano volví a la Jefferson Street y tomé un ginger ale en un bar donde no se vendían bebidas alcohólicas esperé a que se derritieran los dos hielitos en el vaso y terminé de tomarme el agua tenía un gusto amargo pero me hizo bien después del ginger ale dulce al lado de cada mesa había una cajita en la pared donde se podían apretar los discos de la jukebox sin necesidad de levantarse tiré un cuarto de dólar y elegí Sighting on 21 de Dock of the Bay de Otis Reading pensando en el Grand Gatsby me sentí más seguro de mí mismo que nunca hasta dejé de sentirme lograría hacer distinto muchas cosas no me iba a poder reconocer pedí una hamburguesa y una coca cola sentí sueño y bostecé en medio del bostezo surgió en mí un sitio hueco que enseguida se rellenó con la imagen de una maleza muy negra y como una recaída volvió a alcanzarme el pensamiento de que Judit estaba muerta la imagen de la maleza se ennegreció más aún cuando vi la creciente oscuridad delante de la puerta del bar y mi pánico se hizo tan fuerte que de pronto volví a convertirme en una cosa no pude comer más solo seguir tomando de asorbitos pedí otro vaso de coca cola y me quedé sentado con el corazón palpitante este pánico y la necesidad de ser distinto lo más rápido posible y al fin sacármelo de encima me impacientaron el tiempo me pasaba tan lento que ya estaba mirando de nuevo mi reloj el muy conocido sentido histérico del tiempo había entrado en funciones hacía años había visto una vez a una señora gorda bañándose en el mar a la que cada 10 minutos volvía a mirar creyendo con toda seriedad que entre medio tenía que haber adelgazado y ahora en el bar miraba una y otra vez a un hombre con una costra en la frente porque quería saber si finalmente se le había curado la herida hoy en literatura para oír a partes de breve carta para un largo adiós y el lugar silencioso dos ensayos de Peter Henke premio nobel de literatura 2019 Austria Argentina 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 Argentina